Términos relativos a la persona o personas. Alta dirección, persona o grupo de personas que dirige y controla la organización al más alto nivel. Nota 1. A la entrada, la alta dirección tiene el poder de delegar la autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Nota 2. A la entrada, si el alcance del sistema de gestión comprende sólo una parte de la organización, entonces la alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la dirección. Nota 3. A la entrada, este término constituye uno de los términos más comunes de definiciones esenciales para las normas del sistema de gestión que se proporciona en el anexo SL el suplemento ISO consolidado en la parte 1 de las directivas ISO IEC, consultor del sistema de gestión de calidad, persona que ayuda a la organización en la realización del sistema y persona que ayuda a la organización en la gestión de calidad, dando asesoramiento e información. Nota 1. En la entrada, el consultor del sistema de gestión de calidad puede también ayudar a la realización de la norma ISO 10.019 de 2005, proporciona orientación sobre cómo distinguir un consultor del sistema de gestión de la calidad competente de uno o de lo que no es. Nota 3. La fuente de ISO 10.019 de 2005, modificada, participación activa, tomar parte de una actividad, evento o situación, compromiso, participación activa y en contribución a las actividades de gestión, la decisión, la autoridad de decisión, persona o grupo de personas a quienes se ha asignado la responsabilidad de la autoridad para tomar decisiones sobre la configuración. Nota 1. A la entrada, las personas interesadas pertinentes dentro y huela de la organización deberían estar representadas en la autoridad para disponer. La fuente ISO 1007 de 2003, 3.8 modificada en la 3.16, responde a la resolución de un proveedor de PRC para ayudar a la parte de la resolución de un conflicto, ejemplo, empleando voluntario o personal contratado, la fuente ISO 1003 de 2007, 3.7 modificada. La norma internacional ISO 9001 está enfocada en la consecución de la calidad en una organización mediante la implementación de un método o sistema de organización. En esto, el Sistema de Gestión de Calidad, SGC, esta norma se ha convertido desde el año 2002 en un referente de la calidad a nivel mundial con más de un millón de empresas certificadas. La norma ISO 9001 establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad que permiten a una empresa demostrar su capacidad de satisfacer los requisitos en una empresa y, por ende, satisfacer los requisitos de los clientes. A nivel mundial, esta norma se ha convertido desde el año 2002 en un referente en calidad para más de un millón de empresas certificadas. En la norma ISO 9001 se establece en que los requisitos de un sistema de gestión de calidad que permiten a una empresa demostrar su capacidad o satisfacer los requisitos de dichos clientes y para acreditar de esta capacidad ante cualquier parte interesada, el certificado ISO 9001 es el certificado ISO más común y mejor reconocido a nivel general. La norma ISO de gestión de calidad permite a las empresas tener más control y participación activa de los trabajadores, prestar un mejor sistema, prestar mejor calidad a los clientes. La norma ISO 9001 permite que las empresas logren escalonar y se atribuyan responsabilidades dentro del mercado. Se consideran como una de las empresas más responsables al tener la certificación ISO 9001. Estas empresas, por ende, siempre están a la vanguardia y, por lo general, son reconocidas a nivel mundial como empresas socialmente responsables. En esto se aplica el sistema RCE, la responsabilidad social empresarial, donde las empresas contribuyen al medio ambiente con los daños colaterales que pueden ocasionar con la producción o con la prestación de algunos servicios. Las empresas que, por vía o por daño colateral, dañan el medio ambiente, por lo general, retribuyen a la sociedad con algunos beneficios, obras sociales, que permitan restablecer o ganar la confianza de dicha empresa. Todas las compañías que aplican una buena responsabilidad social empresarial siempre son reconocidas a nivel mundial como empresas sostenibles. Esto ayuda mucho a que las empresas sean reconocidas por los clientes y por terceros que son los que reciben los daños colaterales. El sistema de gestión de caridad genera mucha empatía entre proveedores, consumidores y clientes, lo cual posiciona a las empresas en un nivel más alto y ayuda a que las empresas sean reconocidas mundialmente por su biodiversidad al ayudar al medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!